¡Mira amigos! Gracias por acompañarnos en Agenda 7.3. Es momento de presentar a nuestro invitado. Nos encontramos con Patrick Bosdure, Consejero de Cooperación y Acción Cultural de la Embajada de Francia en el Perú. ¿Por qué? Porque en algunos días se va a llevar a cabo el Festival Literario Bellas Francesas que tiene seis años este festival, pero es la segunda edición en nuestro país y a propósito de eso van a llegar escritores franceses al Perú. Muchísimas gracias por acompañarnos y explícanos un poco de qué va este Festival Literario. Bueno, es un festival que tiene dos ejes. Uno que es Bellas Latinas, un evento que tiene lugar cada año en Lyon, en Francia exactamente. Y entonces donde escritores latinoamericanos van a Francia a intercambiar con escritores franceses. Y aquí, a la vuelta, son escritores franceses que vienen a intercambiar con escritores peruanos. Van a hablar de los libros que han escrito, de sus trayectorias, de los temas que los apasionan. Pero también es un evento regional porque también hay Bellas Francesas en Chile, hay Bellas Francesas en Colombia. Entonces, el objetivo de este evento es permitir conocer una literatura joven, diría yo. Son escritores contemporáneos, jóvenes que están, no diría empezando, porque ya tienen una cierta trayectoria, pero que ya están saliendo poco a poco y se están haciendo conocer en el mundo de la literatura. Bueno, y esas actividades están en el marco del mes de la francofonía para conocer un poco más algo de las lenguas más habladas del mundo, en el mundo, como es el francés, y que va acompañada también de otras actividades, como conversatorios. Cuéntanos un poco sobre eso. Sí, entonces este año hemos aprovechado que estos escritores vinieran en el mes de marzo, que es el mes de la francofonía, la semana de la francofonía, el día de la francofonía, el 21 de marzo. Tenemos varias actividades entre cine, cine al aire, trabajamos con la alcaldía de Miraflores, tenemos también cine en las alianzas francesas, tenemos música, música contemporánea, moderna, con un concierto en la alianza también, la BUM se llama, es un término francés. Son varias actividades que hacen en torno a la francofonía y conferencias también, obviamente con los escritores que han venido ahora a Perú, que están llegando ahora, están llegando en una hora. Bueno, a propósito de eso, eso es un festival descentralizado también, ¿cierto? Porque están en tres puntos del país donde se van a desarrollar estas actividades que usted menciona. Es muy importante lo que estás diciendo porque realmente es una prioridad nuestra, es decir, bueno, organizar eventos, traer cultura a Lima, pero no hay que olvidar que Perú es un país grande y que tiene varias ciudades que también se interesan a la cultura. Para nosotros es sumamente importante que la gente de Chiclayo, de Trujillo, de Arequipa, de Cusco, bueno, de todas las ciudades de provincia puedan acceder al conocimiento y a la propuesta que nosotros tenemos. Y en este caso, esos tres escritores, cada uno de ellos va a ir el jueves, va a ir en una de las ciudades, bueno, Trujillo, Chiclayo y Arequipa, por el caso que nos concierne ahora. Bueno, hablando ya específicamente de estos tres autores, vemos ahí que tiene las publicaciones, cuéntenos un poco acerca de los autores franceses que van a llegar, usted lo comenta, en breve ya de nuestro país, para ofrecer estos conversatorios. ¿De qué van estas publicaciones? Y también para entender por qué, bajo qué criterios de repente se han elegido estos escritores. Entonces tenemos a tres escritores, tres escritores, uno Miguel Bonfoy, por ejemplo, que fue nombrado para el premio Femina, no ha ganado el premio, pero fue nombrado, él escribió un libro, Sucre Noir, es una historia, una búsqueda de tesoro, entonces es un libro muy divertido. Hay uno, Pietro Crozet, La invención de los cuerpos, él estará en Trujillo, y él escribe en torno a su libro, habla de la búsqueda de la juventud eternal, y qué precio tendría eso. Y es un libro un poco dramático, porque obviamente buscar siempre la juventud es algo un poco dramático, pero es sumamente interesante también. Y el último, que es de Laure Limongy, este libro es, todos estamos, vamos a ser enfermos, un poco triste, ¿no? Y entonces toma el ejemplo de un dolor de cabeza, para ver cómo uno puede acostumbrarse a vivir con un dolor fuerte y hacer que la enfermedad finalmente, que seguramente todos, lastimosamente, vamos a conocer algún día, podamos vivir con ella y salir adelante. Entonces, esos autores son autores reconocidos en Francia, no son los más famosos, pero van a ser famosos. Y va de la mano de este intercambio cultural, que usted menciona tanto con escritores de América Latina, con escritores franceses jóvenes, y que tienen temas bastante particulares también. Exactamente. Y en eso tenemos previsto varios eventos con ellos, vamos a ir a la Casa de la Literatura, vamos a también hacer un encuentro con ellos, con escritores peruanos. Entonces, y claro, las conferencias que también van a tener en las diferentes alianzas. En las distintas sedes en el país, ¿no? Finalmente, señor Patrick, estos libros están en español, son en francés, teniendo en cuenta que hay una interesante conferencia también a propósito de la traducción, ¿no? Sí, exactamente. Traducción literaria. Sí, la traducción. Sí, la traducción refleja realmente lo que ha escrito el escritor, o si más bien la traiciona, ¿no? Porque siempre es complicado el arte de la traducción. Miguel Bonfue está traducido, y se puede encontrar. Vamos a hacer una operación de dédicas en la librería francesa que está en Miraflores, la única librería francesa que está en Perú. Y ahí vamos a hacer una... Bueno, habrán los libros a disposición del público con los escritores presentes. Y, bueno, finalmente una invitación al público que nos está viendo. ¿Cuándo van a ser estas actividades? ¿De qué día? ¿Qué día? En todo caso, el Festival Literario. Llegan hoy. Mañana vamos a la Casa de la Literatura. Mañana tenemos el encuentro con los escritores peruanos. Peruanos, el jueves están en... No, mañana en la noche, dentro de la Francofonía, tenemos una película, la primera de una película en Salaverri, cine Salaverri. Y el jueves, cada uno se va en las ciudades que mencioné anteriormente, a dar conferencias sobre escritura creativa, sobre traducción. Bueno, y ese intercambio también que usted comentaba, ¿no? Con escritores de América Latina. Finalmente, muy brevemente, el tema del intercambio. Me comentaba usted que escritores de América Latina, imagino también Perú, pueden ir a Francia para ese tema de poder conocer qué es lo que se está realizando. ¿Cómo tener información sobre ese intercambio? Bueno, ese intercambio es bastante fácil tener información a través de la Embajada de Francia, por ejemplo. Nosotros podemos informar a la gente que quiere tener más información. Es también posible a través de las redes internet, también con la organización Bellas Francesas. Y lo interesante, sobre todo en eso, es que cada país tiene su tradición literaria, ¿no? Y es compartir las diferentes tradiciones literarias de cada país. Y eso en pro de conocer más del otro y finalmente de abrirse... De enriquecer culturalmente, ¿no? Y de enriquecerse culturalmente. Bueno, muchísimas gracias por todos estos detalles de esta nueva edición del Festival Literario Bellas Francesas. Tres escritores franceses llegan a nuestro país para poder compartir con el público el trabajo literario que se viene realizando en este país. Nos acompañaba Patrick Bosdure, consejero de Cooperación y Acción Cultural de la Embajada de Francia. Con esto nos vamos. Muchísimas gracias por acompañarnos.